Ahora todos siguiendo papaya, la cámara de este lado, todos siguiendo papaya ya, todos siguiendo papaya de este lado. Ahora sí a todos, ya la foto de este lado, acá con la señora de la Puebla 2. ¿De acuerdo? Aquí en la chica. ¿De acuerdo? La diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad, la diversidad. ¡Gracias!